Bilkin hizo evento con Freshie porque ahí otorgó una conferencia de prensa en donde básicamente le preguntaron si Pipi se ha preocupado por él en sus conciertos y pues Bilkin decía que efectivamente Pipi es la primera persona que lo llamó en su anterior performance dijo que lo llamó para animarlo no solamente él sino todo el staff de Pipi para preguntarle cómo está antes de que comenzara el concierto porque eso si son privilegios hay que decir que luego le preguntaron sobre lo que pasó ayer donde estaba sentado el uno encima del otro y Bilkin dijo que Pipi lo estaba molestando dijo que cuando se iba a sentar vio que pues Pipi abrió las piernas y pues de esa manera él tuvo la opción de sentarse sobre él porque decía que sabía que lo estaba molestando dijo incluso cuando yo me senté él seguía abriendo las piernas para molestarme y Bilkin dijo que simplemente Pipi hacía este tipo de cosas cuando quiere acercarse a él porque él sabe que él es el indicado porque eso si son palabras de bros y pues hay que decir que durante el evento de ayer ellos se pasaron así como los ven en pantalla Bilkin agarrándole la pierna a Pipi y Pipi bien sentadote encima de Bilkin cosas que nos dejan clowns pero sin duda nos dejan decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de Bride Queen y comenzaremos con Bride y su campaña para Kelvin Klein el engalanado todas las portadas y videos de las revistas de moda con su sola presencia pero él no es el único de hecho por el lado de nuestro conejito el día de hoy recibió el premio AB Celebrity Store y pues esto justamente por su empresa Zory este es otro de los grandes premios que ha recibido todas sus marcas en exclusiva Zory por lo cual lo vimos ahí acodearse con grandes personalidades incluidas Insarine además de ello durante esta exhibición vimos a nuestro conejito disfrutar de lo que más ama probar y degustar comida pero no es todo de hecho agarresen porque por el lado de Bride estuvo en el evento de Vogue y a todo el mundo le sorprendió que nuestra ship imaginaria Bride Golf estuvieran tomándose fotos pero todo esto se terminó tan pronto Bride vio a Win y es que Misielas tan pronto lo vio le pidió incluso a los fotógrafos que les tomaran o les hicieran una foto para los dos porque Misielas Bride pensaba que los fotógrafos no los iban a fotografiar a Bride Win juntos y por eso su ahínco por pedirles una foto obviamente esto iba a suceder y pues por supuesto salieron incluso en la revista JQ como las principales portadas además de ello ellos se fotografiaron junto a Golf siendo las celebridades representativas en esta gala hicieron todo un photoshoot que se prevé salga en el transcurso de las horas todos los fans se sienten súper felices porque Bride la persona más emocionada cada vez que ve a Win incluso están sentados en la misma mesa junto a Golf dejando que nuestro trío divertido está junto así que siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar del Omegaverse que está dando mucho de que hablar y en este caso estamos hablando de el debut como una princesa de corona este ya va a tener sus primeras lecturas de guión el 22 de abril y si Corea del Sur se alista con los protagónicos de Kim Se-yeon y Ji-kyun y por lo cual muchas personas se sienten muy emocionados nunca hemos visto un Omegaverse en emisión o en televisión abierta por lo cual toda la gente tiene fe en Corea del Sur que lo haga bien porque si es la historia de un Omega con un Alpha en todo el sentido de la palabra todo esto se viene basado en una novela en donde se explica todo el universo del Omegaverse los nidos y todo ese tipo de situaciones por lo cual nosotros misielas les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora vamos a hablar de Miley Apo y es que ellos estuvieron en el Ministerio de Comercio y pues ellos la sensación del bloque no solamente los vimos codiarse con Becky y Frinn otras sensaciones del bloque el día de hoy sino también vimos a Zayn el CEO de Idol Factory ahí siendo la tercera rueda entre Miley Apo y es que literalmente misielas estos dos tienen cero distanciamiento social y que decir cuando comenzó a hablar Apo Miley dejó de prestarle atención a todo el mundo ahí tenía el cuello bien puesto solamente para mirar a Apo y a nadie más mientras Apo explicaba las ideas a todo el Ministerio y pues si misielas incluso hicieron la señal o el saludo de Miley Apo absolutamente todos desde el Ministro hasta sus coayudantes incluso Zayn hicieron todos la señal porque ya saben que el Ministro es fanático de Miley Apo así pues no es todo de hecho Miley Apo también acudieron al evento de Vogue en donde fueron luciendo grandes galas no solamente de Dior sino también de Piaget y Bulgari y recordemos que ellos son embajadores de estas tres marcas y pues si tan pronto llegaron las sensaciones de lo que no solamente vimos a Apo ahí codearse con Golf y Blue sino también a Miley con Davika todo el tiempo Apo se pasó cuidando de su bro literalmente lo llamaba para que se tome fotos y se fotografíen juntos porque esos sí son privilegios misielas así que nosotros podemos decir Miley Apo duren mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de Om y es que ustedes recuerdan que hace ocho semanas él y Pavel estaban diciendo que querían encontrarse para correr juntos pues acá recién porque ese día oficialmente llegó y Pavel lo anunció a través de su TikTok él se reunió con Prom y Om por sus motos y pues ahí estaba nuestra Shiba imaginaria naciendo la de Om con Pavel los dos sacándose el casco para conversar y todo el tiempo se pasaron fotografiándose y tomándose videos juntos y si ellos usaron sus motos fueron un lugar y ahí estaba Om abrazando a Pavel porque eso ya es un privilegio y por lo cual nosotros estamos súper felices que nuestra Shiba imaginaria junto a Prom haya nacido así que podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de We Are y es que justamente el día de hoy salió el trailer oficial y pues sí misielas esta es una historia de Enemies to Lovers literalmente aquí vamos a tener los personajes de Pony Pooine odiándose y llamándose a la vez y pues qué decir el lado de Satan y Winnie estos dos no saben que están enamorados pero nosotros sabemos que están enamorados parejas que descubren su amor sin duda Mark con Pum en sus personajes y pues parejas noviando desde el principio la de Pum con Aú y sí estos nos tenían súper emocionados quiero decirles que las grabaciones van en el Q33 por lo cual vimos algunas interacciones no solamente estaban haciendo un photoshoot sino que por el lado de Satan y Winnie publicaron este video porque sí ellos siempre en confianza tomándose fotos de pareja por el lado de Naravid estaba con su Shiba imaginaria Boom entregándose regalos porque esos son privilegios pero no se preocupen porque luego Pooine fue a cuidar lo suyo y puso estuvo a punto de desvivirse y esto era básicamente una punta a Naravid que decía que solo un poquito porque le tenía miedo a las alturas y se pasó todo el tiempo así en los juegos agarrado del brazo de Pooine porque tenía miedo a estar en ese juego y pues aparte de ello hay que decir que John comentó todo esto diciendo que esto parecía mover a un Fine antes de desvivirse esto en alusión a Pony Pooine porque Pony Pooine novios y pues eran tan novios que Naravid publicó un seriado de fotos a juego con Pooine etiquetándolo, dando comienzo a la era de We Are recordemos que esta serie va a ver la luz desde abril así que siempre juntos, nunca y juntos ahora vamos a hablar de Baird porque el día de hoy se llevó a cabo su proyecto de cumpleaños de caridad y pues aparte de ver como le cargaron el pastel pues quiero decirles que las primeras personas que se hicieron presente con sus felicitaciones fueron Zane él le puso Happy Birthday y pues justamente lo hizo usando el hashtag de Baird y pues hay que decir que qué linda foto que nos hizo recordar lo mucho que extrañamos el per se al punto en el que Baird le dijo muchas gracias bro pero no es el único por el lado de su pareja Chimón es otro que no perdió el tiempo no solamente lo publicó en su Instagram sino también en su Twitter diciendo cuánto lo amaba al punto en el que Baird al ver todas las fotos que le dedicó Chimón le dijo muchas gracias te amo siempre porque amarse es algo de bros así que siempre juntos nunca y juntos vamos a terminar estas noticias hablando de Mew y es que el día de hoy tuvo un evento para Painkiller y pues agarresen aquí de una conferencia de prensa en donde le preguntaban si Zufain ya le dio su regalo de cumpleaños algo por lo que él aseveró que sí y pues la prensa le dijo si era el cine en casa que se mostró y Mew dijo que efectivamente ese cine en casa se lo dio Zufain cuando él habló de esto muchas personas decían que él se refería a Zufain como un él y quiero decirles que eso está distorsionado eso es falso de hecho Mew se refirió a Zufain con una palabra que significa él o ella es ambigua no existe esa demarcación de él o ella por lo cual muchas personas se sintieron tristes porque ellos ya estaban asumiendo quién es el Zufain de Mew pero quiero decirles que no efectivamente en las traducciones sale claramente que él está usando una palabra que significa él o ella a la vez eso es una palabra ambigua no es una palabra que determine el género así que mis cielas cuando Mew se sienta listo sabremos quién es Zufain de lo contrario jamás lo sabremos pero por el momento nos alegra que ella haya recibido su regalo y sin duda les informaremos todo acerca de sus proyectos gracias y